Más compadre, favoro palote, a tomar dos cervezas Oiga cantinero, traiga dos cervezas, una sinelar, otra bien helada Pues quiero beber hoy con mi compadre, porque solo él sabe de mis penas Yo soy bueno compadre, pero también soy malo Oiga mi compadre, mire a su comadre, otra vez se fue, donde mi suelita Viejas condenadas, la vuelve a inquietar, la quiere alejar de mi humildad Y no abusen de mi bondad, eh Yo soy bueno, bueno por las buenas compadre Yo soy malo, malo por las malas caray Yo soy bueno, bueno por las buenas compadre Yo soy malo, malo por las malas caray Vamos a bailar con Manuel Matilla y también con José Luis Oiga cantinero, traiga dos cervezas, una sinelar, otra bien helada Pues quiero beber hoy con mi compadre, porque solo él sabe de mis penas Oiga mi compadre, oiga mi compadre, se está cortando mal su comadre Oiga cantinero, traiga dos cervezas, una sinelar, otra bien helada Pues quiero beber hoy con mi compadre, porque solo él sabe de mis penas Yo soy bueno, bueno por las buenas compadre, yo soy malo, malo por las malas caray Yo soy bueno, bueno por las buenas compadre, yo soy malo, malo por las malas caray Yo soy bueno, bueno por las buenas compadre, yo soy malo, malo por las malas caray Yo soy bueno, bueno por las buenas compadre, yo soy malo, malo por las malas caray ¡Suscríbete al canal!